A ti te suena la guitarra porque brilla más que estás aquí No te comparas a ninguna tala, no estás en el vestido Si el maquillaje te ve más perfecta El sol le gusta cuando tú vas a matar No me jodas, no me jodas, no me jodas Cuando te veo en mi habitación Te pones con victoria, man Que a mí me mata la insensidad De tener pies y madre me ha chistado Llego de perdido todo en la vida, oh, oh Te pones con victoria, man Ya me miemu está la insensidad De tener pies y madre me ha chistado Llego de perdido todo en la vida, man Usame que es la que me quiera de nuevo a la cosi Hacemos cosas y nunca dejamos con pausis Sabes que tengo que me quiera de nuevo a la cosi Tengo que le de mi a que me quiera dar un bebé, yeah Usame como si fuera la última vez Todos tus naras son juntos que vuela a la pared Usame como si fuera la última vez Todas tus victoria, son los que field a la pared Usame como si fuera la última vez Baby, tú le atiendes y me le bajas, tú rompiste en todas las callas, todo en mi interior siempre te va a un falla, regalamos esos frutisitos de que me vaya, ay, ay, ay. Yo no quiero que vuelva a suceder, ¿qué vamos a hacer? Baby, quemándonos como tú, no saldrá a ti tanto que en la tonta por la de los paneles, sube casi, hasta atrás como tú, no vamos a ser tú, me tienes enamorado, ah, es corazón así, al lado, ah, déjame de mirar a tu lado, aunque sea un rap y tímono, un rap y tímono. Usame como si fuera la última vez, tus historias son un trofeo en la pared, usame como si fuera la última vez, tus historias son un trofeo en la pared. Te pones tus historias, man, a mí me mata la necesidad, hasta lo que sigo, tarea que está, tarea que está. Te pones tus historias, man, que a mí me mata la necesidad, desde el próximo año me ya quita, quiero recorrerlo a todos los días. No me mata la necesidad, mamá la necesidad, ya, mamá la necesidad, Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.